Música Buenas noches, nos encontramos en Miraflores, un distrito que se reinventa para satisfacer las necesidades de los turistas y de las nuevas generaciones. Miraflores se le conoce como un distrito céntrico, así que aquí comienza el segundo convivio. Una oción cultural que puedes encontrar aquí en Miraflores se encuentra en la sala Límpira Quesada, a espaldas del Parque Kennedy. Aquí puedes encontrar gran medida de exposiciones de arte y está abierta hasta las 10 de la colina. Música El día de hoy nos encontramos con la jefa de turismo Susana Rueda. Buenos días. ¿Cuántos lugares turísticos existe aproximadamente en Miraflores? Mira, aquí en Miraflores tenemos muchos atractivos turísticos. Entonces, solo para mencionarte los más importantes, tenemos lo que es Junqueana, que es una zona arqueológica. Tenemos el Parque Reducto, que es un recinto, un santuario histórico, porque aquí se realizó la batalla de Miraflores. Tenemos la Casa Museo Ricardo Palma, que es donde vivió el industria tradicionista, don Ricardo Palma, el autor de las tradiciones peruanas. Tenemos la Casa Raúl Borra de Barremechea. Tenemos el sector de los malecones. Música Los casinos también forman parte de la diversión nocturna, así que aquí puedes encontrar una buena opción. Bueno chicos, esto ha sido todo por el Trupo Miraflores. Nos vemos en un próximo video y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Música